Hola queridos papás, muy feliz año, esperamos que hayan tenido un mes de descanso y de celebraciones en familia muy agradable y estamos listos a recibirlos nuevamente, a recibir a sus hijos nuevamente, muy entusiasmados con empezar este segundo semestre de colegio. Y dado que ha habido como toda esta circunstancia nueva de la nueva cepa del virus y las nuevas medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, hemos querido mandarles este videíto contándoles eso de qué manera va a repercutir en la vida escolar de sus hijos y en las medidas que tomaremos. Primero, un planteamiento en general. La decisión de nuestro colegio es no cerraremos. Somos muy conscientes de los efectos negativos que han producido los cierres tanto en el desarrollo socioemocional como en los aprendizajes de sus hijos. Y quisiéramos que tengamos esto en cuenta porque eso tiene proyección al futuro, eso no es una cosa sencilla. Que estos niños no aprendan y se atrasen les impactará el resto de sus vidas, les impacta lo que pueden estudiar en la educación superior, les impacta los salarios que van a recibir el día de mañana, de manera que tenemos que ser muy responsables en esto. Así que lo que va a ser la montaña es ir tomando medidas en la medida que sea necesario. Supongamos que hubo un curso en el cual tuvimos que guiar a todos los profesores, pues ese curso funcionará una semana virtualmente, pero en términos generales nuestra política va a ser nos mantenemos abiertos, presenciales, todo el tiempo que podamos. Salvo, por supuesto, que las autoridades tomaran otra medida que no parece ser el rumbo que llevan las medidas que han tomado. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que hay hasta este momento? Primero, los periodos de aislamiento son más cortos. El aislamiento hoy día, que empezó siendo el 14 días, luego bajo 10, y en este momento está en 7 días después de que aparece el primer día de síntomas. Y segundo, el no aislamiento de los contactos estrechos que estén vacunados. Esos son como dos puntos clave que serán los que nos orientan tanto en el manejo de nuestro personal, en el manejo laboral, como en el manejo de los niños que tienen algún síntoma de COVID o de gripa. ¿Cómo va a impactarnos y cómo vamos a manejar esta situación? Solamente aislaremos a los niños que tengan síntomas de gripa, no a sus contactos estrechos si estos están vacunados. Pero si un niño tiene gripa, síntomas de gripa, se quedó aislado en su casa y tuvo contacto estrecho con algún niño o algunos niños que no están vacunados, sí tendremos que aislar. No es obligatorio estar vacunado aquí para nadie, recomendamos la vacunación, pero funcionaremos haciendo esa diferencia en el momento en que es necesario determinar qué hacemos con el contacto estrecho. Y estamos viendo qué otras medidas podemos tomar, estamos extremando el cuidado en las horas de almuerzo, que es el momento en los niños están sin tapabocas, y estamos trabajando con los niños y trabajen mucho, en que sean mucho más rigurosos y mucho más juiciosos en el manejo de las medidas de cuidado. El año pasado, un poco a raíz de la vacunación de los niños, sí notamos un descenso en el cuidado, un descuido en el uso de tapabocas y quisiéramos como retomar eso con mucha seriedad. Les pedimos que nos ayuden en eso. Hay varias cosas que ustedes pueden hacer desde sus casas y que nos ayudan a nosotros a cuidar mejor a sus hijos. Primero, no olvidar reportar en ONTRA y reportar viciosamente. Ustedes, no sus hijos, el reporte ONTRA es responsabilidad de los papás. Y reporten preguntándole a sus hijos si tiene olor de cabeza, hay cosas que ustedes no saben, pero por la mañana no van a reportar, converse con él. Segundo, no los manden a sus hijos al colegio si tienen síntomas de gripe. No los manden. Déjenlos en casa y nosotros haremos el trabajo de conexión para que nos puedan enviar sus clases desde casa. Y tercero, refuercen en sus casas las medidas de autocuidado. Esto tiene que ser un mensaje permanente de la familia, del colegio, de las instituciones. Todo el mundo tiene que estar muy focalizado en darles a los niños este mensaje constante de autocuidado y de cuidado del otro. ¿Qué vamos a reforzar? ¿Cuáles son esas medidas que quiero recordar? Primero, el uso adecuado del tapabocas. Revisen ustedes los tapabocas. No los deben usar un tapabocas que ya se le cae, que ya no le queda bien, que le da por acá. Revisen ustedes el tapabocas. El tapabocas debe cubrir nariz y boca. Número uno, y tiene que usarse todo el tiempo, excepto en los momentos en que se coba. Segundo, sigamos insistiendo en el distanciamiento prudente. Ya no estamos hablando de dos meses, estamos hablando de un distanciamiento que evite el contagio si alguien estuviera con el virus. Tercero, insistamos en el lavado de manos permanente. Eso es muy protector para siempre. Esa es una medida que nos mostró qué tan atrás estábamos en ese cuidado que debe ser una medida permanente. Cuarto, mantener ventilados los espacios. Eso no es tan fácil. A veces los niños nos reclaman porque los salones se ponen fríos, porque tenemos que abrir ventanas, puertas, y yo supongo que ustedes en la casa también estarán haciendo ese trabajo. Y quinto, implementar estas medidas de bioseguridad cuando ustedes tengan reuniones sociales. Cuando los hijos tengan reuniones sociales en sus casas, nosotros les recomendaríamos eso. Es su responsabilidad y su decisión. Pero el colegio les recomendaría tomar medidas, pedirles que estén en el tapabocas, que estén en lugares abiertos, pero que estén usando, implementando las medidas de bioseguridad posibles. Vamos a tener clases virtuales o transmisión de las clases única y exclusivamente a los niños que hemos aislado por razones de sospecha de COVID o que están enfermos. O situaciones familiares donde hay riesgo de alguna persona en la familia. No vamos a transmitir clases para niños que se quedan de vacaciones más tiempo, que les parece más chévere estar en una casa de campo, porque transmitir las clases es muy difícil. No tanto transmitirlas, sino atender a todos los niños por fuera es difícil. Y no queremos demandarle esto a los profesores, sino en los casos en los que es absolutamente necesario. Para terminar, quiero contarles que hemos tomado la decisión de hacer nuestros informes de desarrollo personal, que los habíamos planeado presenciales y los vamos a hacer virtualmente. Y los vamos a hacer virtualmente porque entendemos que hay varias familias aisladas, hay profesores aislados, y no se justifica correr ese riesgo cuando es una cosa que podemos manejar muy bien virtualmente, tanto las citas con los otros profesores como las citas con el director del grupo. Ya ustedes reciben toda esa información sobre informes de desarrollo personal y hemos hecho todo lo posible. El semestre pasado hicimos varias cosas presenciales, pero este tal vez no es el momento de la reunión de varios presenciales. Yo les reitero nuestra voluntad de salir adelante, estamos seguros de que vamos a salir. Esta comunidad lo ha hecho muy bien, sigamos con ánimo. Ya nos está pareciendo muy largo, pero nos toca seguir. A pesar de que nos parezca largo, nos toca seguir con todas estas medidas. Feliz año para todos y muchos éxitos en todos sus proyectos.